Esta es la pregunta que le damos nosotros, a partir de la cual le damos nosotros a ti, para nosotros analizar el fenómeno de la corrupción. ¿Por qué los chascarrillos abundan, se dicen que el mexicano no es honesto hasta que no lo pones en un cargo público que está participando y está colaborando? Y es que nos hemos dado cuenta que cuando el gobierno trata de regular el fenómeno de la corrupción, Bueno, pues esto es parte de lo que se vivió, la verdad es que creo más importante darle tiempo a nuestra primera invitada, Fernanda Flores Aguirre, a quien le voy a cambiar el apellido, pero que ya lo rectificamos, es Fernanda Flores Aguirre, ella representa a los jóvenes en el Observe C y nos llama la atención de que ese ímpetu, y lo platicábamos con Mari ahora hace unas horas, de que nos cayó muy bien, nos cayó muy bien por esa fortaleza, esta dedicación y ese esmero que está metiéndole a este proyecto. Bueno, primeramente nos gustaría, Fernanda, que nos expliques qué es esto del 3D3, la iniciativa ciudadana que se pretende llevar a cabo. Sí, primero, señora Luisa, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, un gran saludo a tu auditorio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, hoy terores jóvenes, están muy bien, coordinados jóvenes en el ATP Ciudadano en el Observe C. Nosotros bien, estamos aquí con esta iniciativa ciudadana de ley 3D3, que quiere decir hacer obligatorio que todo servidor público de elección popular haga sus tres declaraciones, patrimonial, fiscal y de intereses. En pocas palabras, se trata de detectar con cuánto están entrando al cargo público y con cuánto están saliendo. Es como un tipo SAC, pero específicamente para el servidor fluido y para el servidor público. Ahora bien, para poder hacerlo realidad a nivel nacional, junto con el Instituto Mexicano de la Competitividad, junto con Transparencia Mexicana, observe que estamos juntando 120.000 firmas. Ya tenemos más de 170 centros de acopio a nivel nacional. Pero aquí en Baja California es donde estamos metiéndoles todas las ganas por parte del observatorio. Pero precisamente, porque lo comentábamos en la mañana, qué mejor que brindar ese mensaje de que somos una ciudadana organizada, de que en realidad podemos tomar las riendas de lo que en verdad nos pertenece, que es este mexicano y como jóvenes, como ciudadanos en general, que podemos mandar el mayor número posible de firmas y poder hacer realidad esto. En serio, es una herramienta ideal para abatir la corrupción. Y bueno, para hacerlo realidad, tenemos lo que son los formatos. Los formatos que estamos invitándole a todos ciudadanos que puedan descargar desde cualquiera de las páginas, ya sea Ley335.mx o bien desde nuestra página personal de Obsérvete. Es una página de me gusta, lo pueden encontrar como Obsérvete, y ahí va a poder encontrar lo que es el link de descarga del formato. El formato en realidad es sencillo, cada formato cuenta con 10... Puedes presumir los que yo imprimí, Fernando. Así es, de que el señor Ernesto dijo, yo primero me subo al barco y dice, me comprometo mínimo con unas firmas. Nos comprometemos aquí en Temple Social, Mari y tu servidor. La verdad que sí, muchísimas gracias, se comprometen a unas firmas que la verdad que eso es lo que estamos buscando, que en realidad que como ciudadanía nos organicemos, que aquí se trata de un trabajo completamente de todos, y en realidad un logro de todos. Porque esto, créanme que es para todos nosotros, nosotros como Baja California, nosotros como mexicanos. Pues, pues, les presumo, aquí lo que es el... este es el formato, cada formato viene para lo que son 10 firmas. En el momento de descarga también viene junto con este, que es el que viene muy específico, de una manera muy breve de lo que trata la ley, además de viene especificado cómo llenar el formato. En realidad es sencillo, lo van a poder notar. Y bueno, ahora sí que todos tenemos mínimo 10 amigos, 10 familiares, y yo reparto que les puedo asegurar que están en esta lucha también con nosotros, y que están completamente seguros que la corrupción es algo que se puede abatir, y que mejor con la mejor herramienta que tenemos, y ahorita en nuestras manos, que es la participación ciudadana. Fíjate que nosotros en la mañana nos comprometimos con el señor Marcines Palomera a hacer una difusión, la cual, pues, te pedimos una información que nos hiciste llegar para poderla transmitir a través de las redes, la información de dónde pueden capturar estos formatos. Ya está esta información en la página de Temple Social, ahí en Facebook. ¿Por qué? Porque es mucho más accesible una página de Facebook que una página triple W, como las llamamos, un hosting. Pero, hubo una pregunta, y yo tengo una respuesta, pero me gustaría que tú la respondieras. Dijo una persona, que voy a omitir el nombre, porque se me olvidó, dice, hay que hacernos a la realidad de que esto no sirve de nada y no pasa nada. ¿Qué le contestarías tú a esta persona que hizo esta observación sobre 3 de 3? Yo le contestaré que no por nada, muchos jóvenes ahorita nos están moviendo, no por nada hemos visto a través de los años, en la historia de nuestros paparabuelos, bisabuelos, abuelos de nuestros padres, el cómo, para empezar, que sí lo entiendo, que sí lo entiendo precisamente por la historia, pero que no lo acepto. No lo acepto porque mientras nosotros éramos unos jóvenes informados, mientras nosotros éramos una ciudadanía participativa, que es lo que en realidad ha hecho falta en todos estos años, vamos a poder lograr este cambio. Y que al contrario, es que le invito a que forme parte, para que después pueda decir, yo soy parte de estas 120.000 firmas. Y yo en realidad pude lograr un cambio a nivel nacional, que lo vamos a poder ver las futuras generaciones, lo vamos a poder ver nosotros, y qué mejor que haber sido parte de ello. Y es lo que quiero invitarlos, a que no se queden atrás, no se queden sin formarse de ellos. Voy a hacer un abrazo. Y yo lo que le podría responder es que precisamente por pensar que no pasa nada, que sí es cierto, lo he comentado aquí a manera de crítica, más no porque defienda esa postura, es el hecho de que por pensar que no pasa nada, hemos dejado que pasen muchas cosas. Hemos permitido que aumente la corrupción, hemos permitido que aumente los índices de criminalidad, porque no nos hemos puesto nosotros en el papel de generar acciones que nos permitan ir fortaleciendo el Estado de Derecho en México. La libertad, pero también la obligación que tenemos de generar las estructuras adecuadas para fortalecer la economía, la política y las relaciones sociales en las cuales vivimos. Creo que esto es un gran paso que se debió de haber dado hace mucho tiempo, pero si no se dio, lo importante es que ya se están dando grandes pasos, que los jóvenes están involucrados, que quieren un mejor México, que no les estamos dejando nosotros y que tenemos que apoyarlos como los padres que somos de otros tantos jóvenes. Y ahí es donde está la participación de nosotros los ciudadanos. Esa que ya basta de estarnos quejando. Se trata de tomar una actitud propositiva y hacer y montarnos en las acciones, como dice el lado, treparnos en estos trenes que ya van avanzados, que ya llevan un carril recorrido, y fortalecer estos proyectos, darle adelante, porque si nos la pasamos criticando y nada más tomando café o vacilando sobre una problemática real que tenemos, para que lo entrenamos más fácil, el dólar va a seguir subiendo. La comida va a estar menos al alcance de nuestros bolsillos. Hemos llegado al punto de que ya en el día se meten a robar a nuestras casas a mano armada. Y eso es una problemática generada por la corrupción. Entonces, aquí es un alcalde. Dame tu foto. Quiero reelegirme. Poner un numerito que tenemos en nuestra credencial, firmar, y decir, yo quiero un mejor México. ¿No es así, Fernanda? Así es. Además, cabe destacar que no se ocupa copia, no se ocupa foto. Es simple y sencillamente como lo nombra una numerología. Tenemos en una hojita de papel y en nuestra credencial de lector la oportunidad de poder un México más grande. Y la verdad que yo sí les quiero invitar otra vez a que descarguen el documento, a que vayan entre las personas en su colonia, entre sus familiares, entre sus amigos, y puedan hacer esto realidad. Ahora sí que entre todos, vamos a poder, cada quien desde nuestro pedatillo de Mexicali, vamos a poder construir algo muy grande. Y los invito a ser contigo plenamente y créanme en el talento que tenemos. ¿A mí no? Sí, sin poder lanzarnos y decir en una pluma de la vida. ¿Estamos con la mejor arma que tenemos, que es la participación ciudadana? Dije transparencia. Es decir que ya no queremos esto y que estamos dispuestos a la información pública. No destruir. Construir con este tipo de herramientas. Ya descomendemos. Eso que tanto anhelamos. Yo quiero dos cosas. Una, preguntarte ¿Dónde van a poder dejar los documentos ya firmados? Dos, ¿Hasta qué día tienes para poder recoger esta, para que las personas te puedan entregar este documento? Y la más importante de todas. Y, y quiero hacer esta aclaración, porque va a ser un detalle que ustedes no se lo esperan, ¿eh? Fernanda, ¿qué edad tienes? 21 años. 21 años. ¿Saben por qué le pregunto? Porque se me hace muy bonito que Fernanda, las veces que me lo he topado, va acompañada de su papá o de su mamá. Ahorita aquí en el estudio está su mamá. Y cuando me la topé en el Congreso y ahora que estuvo en un grupo de madrugadores, iba no acompañada porque, y fíjense cómo lo voy a decir, porque los ocupe. Porque los ocupe físicamente para desarrollar algo. Pero ese apoyo moral que ellos les están dando a él, a ella, verán cómo fortalece. Y eso es lo que generó un mejor joven. Y un reconocimiento, señora, a usted, a su esposo, díganles que muchas felicidades por esto que ustedes están forjando y están haciendo. Y eso implica la responsabilidad de la que muchos de nosotros decimos no nos alcanza el tiempo. No tenemos momentos para poder apoyar a nuestros hijos. aquí se están combinando. ¿Y vean qué? Qué fortalecida sabe esta jovencita a hacer declaraciones, a hacer entrevistas y a seguir buscando un mejor México para todos nosotros. Nos vamos a ir a comerciales, pero primero, si nos puedes dar los datos, señora. Claro que sí. Sí, nada más, a mí también me tarea de hacerles porque yo soy un motor de cada día y ellos me han puesto el evento desde chica que las personas pueden lograr con pasión, con cariño y con mucha dedicación de la responsabilidad. También otras fueron preguntas muy importantes y es que sí tenemos diferentes centros de acopio en Mexicali, inclusive en Tijuana, en Ensenada. Los centros de acopio, al igual que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, los comentarios principales que tenemos, que son nuestras oficinas en Avenida Galaxia 18A en Parque Industrial Mexicali 1. Tenemos de 9 a 12, 1 de la tarde en lo que es enfrente del Ayuntamiento de Palacio Municipal, también ahí mismo enfrente del Palacio Municipal y lo que es nuestro hermoso Monumento a los Pioneros que está ahí donde nos tenemos que rendir estas cuentas y demostrarles por lo que ellos vinieron a Mexicali y se instalaran, es por lo que nosotros le estamos luchando, que está también ahí enfrente del Palacio Municipal de 5 a 7 de la tarde y bueno, esos son en realidad los tres principales que tenemos, pero también está la Coparmex, también próximamente va a ser Canacintra y los invitamos a quienes quieran ser el centro de acopio con todo gusto se ponen en contacto con nosotros y que seamos más los que sumemos, tenemos hasta el 15 de marzo, son 15 días, son 15 días en donde creanme que en un solo día una sola persona puede contar más de 100 firmas, estoy completamente segura de ello, podemos ir a nuestros colones, podemos ir con nuestros vecinos, familiares, amigos, en una reunión familiar, vense tantito de tiempo para conseguir firmas y van a ver que van a poder conseguir, el domingo, todos los días, créanme que son dos semanas críticas en las que podemos demostrar esto y podemos hacerlo en realidad y básicamente pues te agradecemos mucho y yo creo que Arturito se va a dar la firma, se ve muy emocionado, así que ya te conseguimos una firma más, nos vamos a comerciales. bien, y youtube.com diagonal, facturas y notas, facturas y notas, queda como un minuto, un minuto y medio, resulta que les platicaba ahora a las personas de Instituto de Transparencia de Acceso de Acceso a la Información Pública de www.sitai.pbc.org.mx, Baja California, que tenía yo una propuesta para llevarla así fuerte adelante y que trascendiera de manera para permanecer, es respecto a los funcionarios y funcionarias de casilla, a nivel nacional, en todo México, en todos los estados y municipios, que se les subiera el sueldo, se les subiese el sueldo, se les hubiere, se les hubiera de 5 mil, o sea, partiendo de 5 mil que no ganamos 5 mil pesos los ciudadanos en las funciones de casilla, me cuento ahí, 200 pesos, 250 pesos, son varias horas y sumándole algo de inseguridad, pues, a veces pasan cosas tanto en lo normal como en lo no tan normal, como las quemas de urnas y unos problemas, unas incidencias que se han llevado a cabo principalmente allá en el interior de la República, nosotros estamos en Baja California Sur, perdón, Baja California Norte, y hay que subir eso para los que vayan rotando en cada jornada electoral, distintas fechas, si se va a capacitar alguien bien para que sea como un tipo de reelección, que vuelva a estar en la siguiente fecha electoral, 5 mil, 6 mil o 7 mil pesos, así para empezar la propuesta, eso es todo, voy a cortar el video porque si no se me pasa el tiempo, y esté yo o no esté yo, y que eso quería ahí, los funcionarios de esos que estaban en el efecto sonoro de que se subieron el sueldo, ya se lo bajaron, ya se los bajaron y porque a la sociedad no le pareció eso, que mejor que subirles a los funcionarios y funcionarias de casilla, no me pasé, ay la gorda, ay la gorda, Gracias.